¿Cuánto se gasta en Estados Unidos en hacer una remodelación? Está un poco complicado, sí, pero pues nada imposible ahí para los paisanos. Todo se puede, no hay nada imposible. Solo hay que echarle un poquito de gana siempre. Si todo sale bien a como lo tenemos planeado, tal vez unos 8 a 9 días. Pues bueno, ya les di el adelanto de cómo van a ir trabajando a lo largo de los días. Vamos a irlos grabando para ver qué tanto van avanzando. La última vez que contraté a una persona para venir a ayudar, uno ponía los clavos, uno cortaba, el otro lijaba, el otro ponía la masa. Eran como 5 personas, solo para poner una pared. Yo hice una cocina que le costó a la señora $42,000. Uff, yo le hice. ¿Cuánto? Tardé como dos meses en hacerlo. ¿Cuánto? Imagínense una cocina de $48,000. Y el cuarto yo pensé que iba a quedar más pequeño, pero no, el cuarto está bien grande. Entonces ya se le agrega mucho valor a la casa y es como una inversión a futuro. What's up, baby, buddy? ¿Cómo están mis amigos? Una vez más, aquí está Jorjito el Gordito el día de hoy, traiéndoles a ustedes un nuevo video. Ahora, ¿de qué se trata este video? Es algo, una experiencia muy personal, pero que quiero compartir con todos ustedes. ¿Cuánto se gasta en Estados Unidos en hacer una remodelación, especialmente de un baño? El día de hoy lo vamos a averiguar gracias a nuestro amigo que nos visita el día de hoy. Aquí tenemos a nuestro amigo aquí el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Neftali. Mucho gusto, mucho gusto. Ahí estamos. Gusto de conocerlo también. Trajo a los meros jefes aquí el día de hoy. Aquí están los muchachones con todos aquí. Andan con todos. Y aquí tenemos al mero, mero master. ¿Cuál es su nombre, jefe? Ariel. Ariel. ¿Y dónde es usted? De Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala? De Xela. De Xela. ¿Somos paisanos entonces? ¿Puros paisanos? Sí. Yo soy de allá de Jutiapa. ¿Jutiapa? Sí. Estamos cerquitos. Nosotros somos después. Yo soy de Chiquimula. ¿Ah, de Chiquimula? Cerquitos. Ah, no, de ahí nomás entonces. Entonces, les comento que lo que van a hacer los muchachos aquí adentro es que van a reemplazar lo que sería la pared del fondo. O por al menos revisar a ver qué tal está la tubería. Y van a colocarle el azulejo, el tile. Y le van a arreglar lo que es la parte del techo. Pero cuando compramos la casa, este baño, pues no estaba en uso. Ellos intentaron comenzarlo a construir, pero pues ahí como que se arrepintieron. No lo terminaron. Y de este lado, vamos a quitar esta pared que está de este lado. Esta. Y la que está del otro lado también, para hacer el cuarto un poco más grande. Y vamos a framear. Le damos aquí que es como colocarle madera sobre la pared y encima de eso colocarle la tabla. Y eso, como decían en nuestros países, o aquí le dicen, creo que drywall, le dicen aquí. Está un poco complicado, sí, pero pues nada imposible ahí para los paisanos. Todo se puede, no hay nada de imposible. Solo hay que echarle un poquito de ganas siempre. Este, ¿cuánto más o menos cree usted que les va a llevar a hacer este trabajo? Ah, yo creo que si todo sale bien a como lo tenemos planeado, tal vez unos 8 a 9 días. Unos 8 días. Pues bueno, ya les di el adelanto de cómo van a ir trabajando a lo largo de los días vamos a irlos grabando para ver qué tanto van avanzando. Bueno, no los dejo, me tengo que ir a trabajar. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, amigos. Mucho gusto. Y bueno, mis amigos, ya ustedes pudieron ver el trabajo que se está llevando a cabo. Ahorita se ve muy desordenado ahí abajo y cosas tiradas por todos lados. Pero así es la vida, así es como cuando se hacen reparaciones, se desordena todo, todo. Hay un tiradero, pero ya más adelante les voy a estar mostrando cómo va quedando ese baño. Y lo más importante, al final de esto les voy a estar diciendo con detalle cuánto se invirtió, cuánto cobraron por la mano de obra, cuánto material y cuántos días se dilataron. Así que nos vemos en un par de días. Bye. Aquí viene lo que es la tina. ¿Te hace cuánto tiempo lleva trabajando esto? Oye, tenemos varios años de trabajar en esta cosa ya, en la rama de la remodelación. Ya tenemos como unos 15 años más o menos ya, que rato lo dedicamos a hacer esto. ¿Y si les gusta el trabajo? Ah, esto es lo que nos da el pan para nuestra familia y tenemos que trabajar en esto. Les encanta lo que hacemos y todo queda bonito. Ahí está mi amigo también que le puede hacer unas preguntas. Él es el carpintero. El carpintero, a mí me gusta. Tímido el carpintero. A mí no le gusta hablar mucho, pero para meter clavos en segundos. Bueno, mis amigos, ya rezamos de trabajar. Ahorita vamos a ir a ver cuál es el avance que ha tenido la gente de abajo. Que véngase conmigo. Sígueme, carnal. Hoy voy a ser como el youtuber profesional ese que lo anda siguiendo una cámara. ¿Cómo se llama? Pero con la diferencia es que vos le vas a pagar mejor al que sigue. ¿O no es ese el trate? No, ese no era el trate. Guau, miren. Está quedando épico. Aquí tenemos aquí alguna maderita que han traído. Vamos a ir a ver a los profesionales aquí. ¿Cómo vamos? O no, hombre. Sí, ya. Ustedes son otro nivel, la verdad. Lo que le comentaba a él, este, acá. De esa puerta, quiero eliminarla. Y quiero que se haga un hallway. Ah, perfecto, así. Para que quede un hallway y acá, ahora adentro acá, le eliminé la domería que tenía anteriormente, que estaba resaltado hasta acá. Ahora rompí el bloc para pasarlo atrás. Unos máster para esa onda. ¿Ya viste? Pura experiencia, pura, papá. Van con todo, no, hombre. Mira, carnal, la última vez que contraté a una persona para venir a ayudar, uno ponía los clavos, uno cortaba, el otro lijaba, el otro ponía la masa. Eran como cinco personas solo para poner una pared. Entonces dije, ¿será que toda la construcción es así? Y cuando les hablé a ellos, me dijo, mira, vos decime qué quieres hacer y nosotros ponemos todo, me dice. Y aquí está el mero maestro, aquí. ¿De dónde, Guate, mi coquera, mamá? De Guatemala. Aquí nomás, en Anapris, aquí. Yo hice una cocina que le costó a la señora 48 mil dólares. Uf. De lujo a él. Sí. Yo le hice. Cuarto. Y tardé como dos meses en hacerlo. Imagínense una cocina de 48 mil dólares, bro. Ahí tengo las fotos. Sí. Yo tengo mi página en Facebook como Romero Peña. Oh, de verdad, síganlo ahí al amigo. Sí. ¿Cómo aparece en su Facebook? ¿Romero? Romero Painting. Remodeling. Ahí lo vamos a poner en la pantalla para que lo sigan. Al rato le vamos a decir que nos lleve un día de trabajo para que nos saque el agua, ¿me entiendes? Para que nos ponga ahí a sudar trabajando duro. Para que la gente vea cómo es trabajar aquí en Estados Unidos. Pues todos tenemos la idea que es fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Se gana el billete, pero sí se suda también. Bueno, a excepción de aquí de Croto, que él no suda para trabajar. Este, el switch del baño, este va a ser acá. Ajá. Este va a ser el switch. Ahora. El G-R-5 ahí. Y la luz aquí, lo voy a dejar en la luz. Y en su espejito. Todo este ya mañana se va a ver más diferente. Buenos días, mis amigos, ¿cómo están? Pues les quería mostrar un poquito más cómo va el avance de la construcción del baño en el basement. Para que ustedes se van haciendo una idea, más o menos, cuánto se van demorando en la construcción. Ya pasaron un par de días desde el último video que grabé, pero quería mostrarles un poquito más cómo es que va avanzando. Para no hacer tan largo el video, quería incluirlo tal vez en dos partes. Voy a mostrarles hasta dónde van en este momento, cuánto han avanzado. Y el otro video va a ser ya de la terminación, de cuánto, al final de cuentas, cuánto se gastó un material. Y cuánto cobraron ellos por hacer ese baño y esa división. Así que véngase conmigo, vamos al basement. Y bueno, mis amigos, aquí estamos en el basement, vamos a ver un poquito más de espacio porque están durmiendo ahí de ese lado. Entonces, esta puerta que ustedes ven acá, estaba de este lado. Estaba justo acá, o sea, el cuarto comenzaba al nomás entrar uno acá. Ya estaba el cuarto. A esta pared, se dieron cuenta ustedes que no estaba. Y estaba este cuarto, pero este cuarto al final tenía lo que era el clóset. Que comenzaba desde acá, hacia este otro lado. Aquí era un clóset bastante grande, que ocupaba todo el tamaño de la pared. Ahora, ¿por qué decidí quitar este clóset y hacerlo más pequeño? El clóset va a ser este. Bueno, no está tan pequeño, porque miren, está bastante grande. Es un clóset, digamos, normal para un cuarto. ¿Por qué decidí hacerlo de esa manera? Y colocar esta pared justo acá. La razón por la que lo hice es porque, como ustedes pueden ver, acá de este lado, la persona que era dueña antes de la casa, empezó a construir este baño. El problema de construir este baño es que solamente tenía acceso para este cuarto. O sea, este era el único cuarto que tenía acceso al baño. Entonces, si yo lo dejaba así, solo una persona podía tener acceso al baño. Entonces, no podía ser cuarto. Entonces, lo que hice fue hacer esta separación. Hacer este pequeño pasillo para que cualquier persona pueda utilizar el baño. O sea, los otros muchachos que viven el basement puedan ingresar al baño también. Mi idea inicial era hacer la puerta de este lado. Estamos en el lado de la lavandería, en la parte de atrás. Pero el problema es que cuando hicieron el basement, ya dejaron todas las tuberías de este lado. Se hacía un poco más difícil y mucho más caro a mover toda la tubería para el otro lado, que hacer la pared del otro lado. Entonces, sí, amigos, así es como va quedando. Ya va agarrando forma el baño. Pueden ver que aquí está la tina. La tina ya es una tina nueva. La tubería también ya la arreglaron. La arreglaron la parte donde se va a abrir el agua. Acá arriba también colocaron este tubo donde va a ir la regadera. Y ya ellos ya están colocando lo que va a ser los azulejos. Las casas aquí en Estados Unidos se ven así. Pero en realidad ya cuando se ven, ya cuando están bien arregladas, pues cambian totalmente. Ahí les voy a ir mostrando bien bien cuál es el proceso que se va llevando. Cuando ya esté el baño terminado. Aquí va a ir la taza del baño. Y este lado va a ir el lavamanos. Y el cuarto yo pensé que iba a quedar más pequeño. Pero no, el cuarto está bien grande hoy. Despertamos al croto, señores. Pero sí está quedando bien, ma. Sí, 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 la verdad. Y bueno, mis amigos, ya vieron cómo va quedando. La verdad es que está bastante interesante. Estoy muy emocionado de cómo va a terminar este proyecto aquí en mi casa. Espero que termine bien porque, sinceramente, le va a agregar un valor a la casa bastante bueno. Porque sería ya una casa con dos baños, full baños. Entonces ya se le agrega mucho valor a la casa. Y es como una inversión a futuro. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Un poco más diferente. Un poco más distinto a lo que normalmente usamos aquí al canal. Pero ustedes saben que yo aquí subo lo que a mí me gusta. Y si ustedes lo apoyan, lo sigo subiendo. Así que en el siguiente video van a ver exactamente cuánto es lo que se gastó en mano de obra. Cuánto se gastó en material. Hasta el momento, los números que hay tirados al piso. Que más o menos son aproximadamente de cuánto va a costar. Es de más de 9 mil dólares. Así que vamos a ver si en realidad se gastan los 9 mil. O si al final se gastan menos. O si terminan gastando más. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.